El Salmo número 75, el versículo es el 1, y si así la Palabra de Dios lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Hermanos y hermanas, como amigos e invitadas que han venido a la presencia de Dios, nos unimos nosotros al gozo de nuestros hermanos que estuvieron juntos en el tiempo que no estuvimos todos en este santo lugar. Siempre hay una razón, hermanos, para acercarnos a la presencia del Señor. Algunas veces nos acercamos nosotros a la presencia del Señor para pedirle. Algo otras veces nosotros nos acercamos a la presencia de Dios para darle, como en esta preciosa tarde. Le estamos dando al Señor la honra, la gloria, nuestras alabanzas, y todo honor, todo triunfo, toda victoria que Él ha concedido. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria. Dijo aquí el salmista, fíjese que esto es una alabanza, una alabanza que salió de lo más profundo del corazón de Asá. Siempre he pensado un poco en nuestras alabanza, nosotros cantamos, pero es una copia lo que nosotros tenemos. No es algo original que sale de nuestro corazón, fíjese. Estos salmistas, inspirados por el Espíritu Santo, el gozo, la alegría, el reconocimiento en sus corazones, los hacía a ellos inspirar, fíjese, las alabanzas. Es que esto, esto venía de lo más profundo del sentimiento, del alma de esos hombres que experimentaron la mano de Dios, el poder de Dios en sus vidas, y esto mismo a ellos los llenaba de gozo, los llenaba de alegría, y de esas almas agradecidas, ahora brotaba una alabanza como lo está haciendo este hombre en el Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Cercano está tu nombre, y los hombres y las mujeres cuentan tus maravillas. ¡Qué maravilla ha hecho el Señor en la vida de su pueblo! ¡Cuántas maravillas! Fíjese que en el mundo, en el mundo hay hombres que tienen mucha inteligencia y han diseñado cosas extraordinarias, fíjese. Un día pasábamos nosotros sobre el puente en San Francisco, el Golden Gate. Dice que este puente es una de las maravillas de los hombres. ¿Cómo hicieron ese gran puente sobre el mar de los hombres? Cosas grandes, extraordinarias que los hombres han hecho. Ahora, las obras de Dios. Hermanos, hermanos, con razón dijo el salmista David, cuando alzo mis ojos a los cielos y veo las estrellas, veo la luna, veo el sol, pienso, dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites a cada mañana? Fíjense, hermanos, las maravillas de Dios en el universo, las maravillas de Dios en la tierra. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en el diseño que Dios formó al hombre, ¿cómo lo diseñó? ¿Quién de los hombres ha podido hacer esa obra, hermanos? Aunque los hombres piensan que la humanidad viene realmente en la unión de un hombre y una mujer y nace un bebé, pero detrás de toda esa obra, hermanos, está la mano de Dios, porque sus manos, sus manos son los que nos formaron en el vientre de nuestras madres. Ahí estuvimos siendo entretejidos de nervios, los huesos, la piel. Hermanos, eso es una de las maravillas que Dios ha hecho para que el hombre se dé cuenta que no hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Cuánto más, hermanos, las cosas que pasan a nuestra vida para nosotros son grandes? Tan pequeños somos nosotros que cuando vienen las aflicciones a nuestra vida, algunas veces los podemos ver nosotros tan grandes, fíjense, hermanos, y que esas mismas aflicciones nos hacen alejar de la presencia de Dios porque desconocemos nosotros el gran poder de Dios. Porque todavía nosotros no llegamos a conocer la capacidad de Dios para sacarnos de la aflicción, para sacarnos de la angustia. Pero este hombre no. Este hombre dijo gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Qué maravilloso, hermano. Un día le dijo el Señor a Jeremías clama a mí y yo te responderé. Clama. También el salmista, el Señor habló por boca del salmista y dijo invócame en el día de la angustia, llámame en el día de la angustia y yo te voy a responder y tú me vas a honrar en este. El propósito de la respuesta de Dios en el momento de la aflicción como en esta preciosa tarde sin ninguna duda nuestros hermanos han experimentado las maravillas de Dios en su vida. Si les preguntamos a nuestros hermanos les hizo falta algo en el tiempo de la pandemia podemos decir. les hizo falta algo en el tiempo de la pandemia ellos podrán responder nada nos hizo falta porque cercano estás oh Señor cercano está tu nombre. Qué bendición tan grande hermanos tener a nuestro Dios cerca de nosotros. Isaías el libro del profeta Isaías en el capítulo 25 el libro del profeta Isaías en el capítulo 25 versículo 1 Jehová tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza siempre hay una razón para acercarse al Señor ahora vemos aquí al profeta Isaías Jehová tú eres mi Dios como como ese hombre se apropia de ese ser maravilloso fíjese yo no sé cuántos en este lugar en esta tarde se apropian de las promesas del Señor nos apropiamos de las promesas del Señor como hizo este profeta Jehová tú eres mi Dios tú eres mi Rey tú eres mi refugio tú eres mi amparo tú eres la fortaleza de mi vida Señor por eso te alabaré y exaltaré tu nombre porque has hecho maravillas en mi vida qué maravilloso hermano qué bendición tan grande cuántos en esta tarde están diciendo en su corazón sí Señor digno eres de ser alabado sí Señor digno eres de ser honrado Señor digno eres que todo tu pueblo tengamos temor a tus palabras las guardemos en nuestros corazones porque cercano está tu nombre oh Señor mire que dice la palabra del Señor el 4 porque fuiste fortaleza al pobre fortaleza al menesteroso en su aflicción refugio contra el turbión sobre sombra contra el calor porque el ímpeto de los violentos es como turbión contra el muro porque tú eres la fortaleza al menesteroso la fuerza la ayuda al necesitado por eso hermanos este este profeta está alabando al Señor está bendiciendo su nombre porque él se dio cuenta de que estaba cerca de aquellos que le te le decía que si preguntamos a nuestros hermanos hizo falta una buena palabra del Señor en ese tiempo de la pandemia no hizo falta no hizo falta siempre el cuidado del Señor fue de enviar a sus mensajeros de enviar a sus siervos para llevarles una palabra al corazón para sustentarlos en el tiempo de la escasez no hizo falta nada el Señor en su misericordia ha oído el clamor de su pueblo él ha atendido la oración que los hermanos han hecho y él ha sido propicio porque ha hecho maravillas en la vida algunos estuvieron enfermos o si es posible todos se enfermaron pero en ese tiempo que estuvieron enfermos hermanos posiblemente algunos perdieron la esperanza posiblemente posiblemente algunas dijeron ya no aguanto Señor este dolor ya no puedo respirar la mano del Señor se manifestó por eso hay gratitud hermanos por eso hay alabanzas por eso hay acciones de gracias porque el Señor ha estado cerca de su pueblo no se ha alejado de nosotros no el libro del profeta Jonás vamos a leer otra escritura en el libro del profeta Jonás en el capítulo dos el versículo siete cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta a ti hermanos esto es maravilloso esto es incomparable aquí vemos a un hombre hundido en la aflicción un hombre que fue quebrantado pero fíjense hermanos como trabaja la misericordia de Dios en la vida de los creyentes como se manifiesta el Señor en la vida de una cristiana en la vida de alguien que tiene el sello del Espíritu Santo y que es propiedad del Señor si nosotros nos damos cuenta leemos este libro de Jonás y vemos porque Jonás fue sumergido en la aflicción este hombre fue sumergido en la aflicción por haber desobedecido la palabra de Dios fíjese como el Señor trató en la vida de este hombre como el Señor trabajó en esta vida a veces hermanos cuando nosotros estamos pasando en momentos de aflicción el Señor está trabajando en nuestra vida el Señor nos está hablando a través de las aflicciones porque también el Señor puede hablarnos a través de la abundancia a través de la prosperidad nos habla el Señor para hacernos conciencia a nuestra vida como estamos nosotros dijo aquí este hombre cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta aquí en tu santo templo este hombre iba en dirección contraria a la voluntad de Dios este hombre no obedeció a lo que el Señor le dijo ve le dijo el Señor ve y entra a Nínive y yo te voy a decir el mensaje que vas a llevar a esa grande ciudad 140 mil personas a punto de perecer a causa del pecado con razón el mensaje glorioso de Jesucristo fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no es condenado un mandamiento que hemos recibido del Señor todos aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón han recibido ese mandamiento y pesa sobre nosotros llevar ese mensaje glorioso fíjese que en el tiempo en el tiempo que no nos pudimos congregar en este santo lugar todos el Evangelio se estuvo anunciando por los medios de comunicación gracias a Dios entendemos que algunas personas se convirtieron al Señor entendemos que hubieron beneficiados con ese mensaje glorioso del Evangelio Jonás Jonás no quería llevar ese mensaje ahora él se fue por un camino equivocado podemos decir pero el Señor le mostró que la desobediencia delante de él no es agradable mire lo que dijo Jonás en su reconocimiento el 8 los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan vanidades ilusorias hay algo que el enemigo coloca delante de nuestros ojos pero no es real no es real estaba leyendo dice que Tarsis la ciudad a donde Jonás él se conducía era una ciudad que tenía mucha riqueza fíjese mucha riqueza había en esa ciudad y Jonás se dejó llevar por ello fíjese y desobedeció la palabra de Dios pero a pesar fíjese de que Jonás estaba en desobediencia cuando él sintió la aflicción en su alma porque llegó ese dolor hasta lo más profundo de su ser cuando mi alma dijo Jonás cuando mi alma desfallecía dentro de mí mi oración llegó hasta tu santo templo que maravilloso hermanos hermanas cuantos en esta tarde en medio de nosotros a causa de las vanidades ilustorias se han alejado de la presencia del Señor pero el Señor no es injusto hermanos el Señor no es vengativo no el Señor es bondadoso el Señor es misericordioso cuando en el corazón hay reconocimiento como lo hubo en el corazón de Jonás y en vez de seguirse apartando de los mandamientos del Señor ahora él reconoce en su corazón ahora él dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan cuantos en esta tarde han abandonado la misericordia del Señor cuantos en esta tarde están viviendo en aflicción están tristes están desesperados ya no aguantan la vida que el mundo les ha dado el enemigo los tiene en cautividad han caído en las manos del enemigo y el Señor los espera con sus brazos abiertos cuanto tiempo hermano se ha alejado de la presencia de Dios hermana cuanto tiempo tiene usted de estar cortada de la comunión en la pandemia el Señor habló a su corazón en la pandemia usted sintió que la iglesia iba a ser llevada a los cielos verdad que lo sintieron algunos algunos se afligieron algunos se asustaron y pensaron que el arrebatamiento de la iglesia estaba pronto a las nubes el Señor habló a su corazón hermano hermana el Señor habló a su corazón y el quiere que usted regrese a la casa paterna cuanto tiempo ha abandonado la misericordia del Señor cuanto tiempo le ha servido otra vez al enemigo y el enemigo solamente le promete y no le ha cumplido fíjese porque el enemigo no tiene nada para ofrecer el enemigo solamente promete y no cumple el enemigo aflige el enemigo entristece el enemigo vino para robar para matar y para destruir dijo el Señor pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en esta tarde maravillosa hermana un momento de recapacitación porque el Espíritu Santo dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará pronto la iglesia nos vamos para el cielo gracias a Dios por aquellos y aquellas que le están sirviendo al Señor con corazón sincero en plena certidumbre de fe y aquellos que se debilitaron aquellas que se debilitaron a causa de la aflicción en el momento de la prueba en el momento de la angustia no se apoyaron del brazo del Señor no sino que se dejaron llevar por vanidades ilusorias y han caído en las manos del enemigo hermano amado ha llorado usted en el silencio de la noche ha doblado sus rodillas y le ha dicho al Señor ya no aguanto esta vida que llevo le ha dicho al Señor Señor yo ya no aguanto esta vida que llevo pero no puedo salir hermano amado hay una esperanza maravillosa para usted hermana hay una esperanza para usted si arrepentido viene a los pies de Cristo y le pide perdón a él Señor te fallé Señor pero hoy he oído tu palabra hoy tu palabra me ha hecho conciencia Señor y ya no quiero esta vida que llevo Señor ayúdame Señor ah hermanos el Señor está con sus brazos abiertos él no es vengativo hermano él no quiere reclamarle lo que usted ha hecho en contra de él hermana que está en la presencia del Señor él no va a tomar venganza de lo que usted le ha hecho a él no porque su corazón es un corazón bondadoso porque su corazón se compadece dice la palabra como el padre se compadece de sus hijos así se compadece Jehová de aquellos que se acercan a él hermano que te has alejado de la presencia del Señor en esta preciosa tarde es una tarde maravillosa para que te unas a la iglesia al pueblo de Dios para bendecir para alamar para glorificar su nombre un día dijo el profeta prepárate para venir al encuentro de tu Dios es cierto ya tiene a Cristo en su corazón pero no goza de íntima comunión está alejado de su presencia prepárese hermano pueda que Cristo venga en las nubes y lo encuentre cortado de la comunión que será de su vida hermana pueda que la muerte lo alcance así como está es posible que en el tiempo de la pandemia usted sintió la mano fría de la muerte pero la misericordia del Señor se extendió todavía ahí está aquel labrador que dijo padre déjalo otro año más yo lo voy a cultivar padre no lo cortes ahí está el intercesor Jesucristo ahí está el mediador tal vez ya había llegado el tiempo que el Señor se lo iba a llevar pero vino pero vino Jesucristo y le dijo padre déjalo este otro año más lo voy a regar lo voy a abonar y si va a dar fruto bien padre y si no la cortarás hermano en la misericordia del Señor que si hasta en esta tarde usted y nosotros estamos en la presencia de Dios ha sido la bendita misericordia porque Él desea que usted venga en amistad con Él vuelve vuelva a la casa paterna vuelve en amistad con Dios ya no esté en amistad con el Señor ya no siga haciendo las cosas desagradables delante del Señor un día el profeta dijo pon las palabras de su ley en tu corazón toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción hermano dice la palabra del Señor orarás a Él y Él te oirá que maravilloso que bendición tan grande y podrá decir como dijo Jonás Jonás dijo cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová y mi oración llegó a su santo templo que maravilloso en esta tarde si hay alguien que quiere venir en amistad con el Señor hermano está lejos de la presencia del Señor en esta tarde es una tarde maravillosa para que vuelva en amistad con Él ahí en tu lugar dile al Señor hoy reconozco mi falta hoy reconozco mi pecado Señor he pecado contra Ti pero hoy me arrepiento si arrepentido le pides perdón a Él Él es benigno Él es bondadoso Él te perdonará Él desea restaurar tu comunión hermano amado hermana amada Él desea restaurar esa paz en tu vida Él desea que tú disfrutes de la casa paterna como un día lo hizo el hijo pródigo cuando volvió en sí Él dijo ya no soy digno de ser llamado tu hijo ya no tómame como uno de los jornaleros de tu casa ah pero ese padre maravilloso ese padre lleno de amor de bondad cuando vio aquel joven que se acercaba a la casa no aguantó su corazón no esperó que entrara sino que Él salió a recibirle y lo abrazó aunque aquel joven traía un olor desagradable el padre lo abrazó dice la escritura lo recibió que maravilloso ese es el carácter de nuestro padre que está en los cielos que Él recibe a todo aquel que viene rendido a Él en esa tarde si la palabra te ha hecho conciencia ven a Él no te detengas no te quedes en esa misma condición porque es el Señor que te ha hablado es el Señor que desea bendecirle bendecirte en esta tarde damos gracias al Señor por su palabra y que Él la bendiga en cada corazón doscientos sesenta y cuatro doscientos sesenta y cuatro que nos sigas pagando con su cualidad tristeza y dolor bendita en que oro se encuentran se encuentran todos deb 17.5 de la Madre de la Madre se brinda que otros se encuentran gozando de las felicidades del Padre de Amor con la alegría que estás dejando de mis costos a ser del mundo traidor de esas que el Padre está esperando de esas que el Padre está esperando de esas que el Padre un respiro temor de esas que el Padre está esperando de esas que el Padre está esperando que el Padre está esperando de esas que el Padre está esperando que el Padre está esperando que el Padre que el Padre está esperando En sus brazos de amor El Padre que obedece Un lugar más hermoso En aquellas moradas Gloriosas y más Un grito serán En el Padre corazón Por mi poder y yo Que al fin regresó Un grito serán En el Padre corazón Por mi poder y yo Que al fin regresó Un grito serán Un grito serán Un grito serán